¡Suscríbete al canal! He visto las dos, con lo cual os puedo comentar un poco de qué va cada una, pero antes de empezar lo primero que quiero hacer es felicitar a Mancuer por haber llegado a los 500.000 suscriptores, medio millón, ya lo hice cuando, de hecho no hace mucho, cuando llegó a los 400.000, verdaderamente medio millón de suscriptores para un youtuber que se dedica solo al mundo del fútbol del Barça, es un número espectacular, no sé si hay muchos, ya sé que muchos me decís que David de las Heras, pero creo que David de las Heras es más de fútbol en general, no es Noticias del Barça, aquí estamos hablando solo del Barça. El otro youtuber que sé que es solo de un equipo y que tiene ese número de suscriptores creo que es Iñaki Angulo, que también creo que también ha superado el medio millón de suscriptores, aunque creo que su historia es totalmente opuesta, creo que Iñaki ya venía del mundo del periodismo, y ya tenía como una especie de base, y en cambio Mancuer se lo ha currado desde cero prácticamente, o sea, empezando desde lo más bajo posible, aguantando el tirón, siendo constante, no bajando nunca los brazos, incluso cuando ha tenido momentos de bajón, el tío lo ha expresado, tengo un momento de bajón, pero tú no has visto que el rendimiento de sus vídeos bajara, y posiblemente la clave del éxito de Mancuer es esta creencia y esta resiliencia que ha mostrado durante todo el tiempo que lleva en YouTube, que no sé si son 7 años, así que desde aquí le felicito por haber hecho, haber llegado a este número que es un hito, y verdaderamente espero que lo celebre bien estos días, porque es un numerazo, a ver si llega al millón y recibe la segunda placa, que debe ser la hostia, todo y que si os sois sinceros, para todos aquellos que estáis con el tema de la placa y si algún día la conseguiréis, debo deciros que es decepcionante, os lo tengo que confesar, todos los que seguís el canal desde antes de llegar a los 100.000, sabéis la puta obsesión que tenía con la placa y la chapa que os di con que quiero la placa, quiero la placa, quería la puta placa, era como graduarme de YouTube, debo decir que una vez que la recibí, sí me puse muy contento, en el momento de recibirla, ese momento de abrirla y verla, sí me emocioné, debo decir que a veces la miro y como que no la reconozco, es una cosa, no sé si le pasa al resto de youtubers, pero la miro y digo, al final, realmente ese objeto es lo de menos del canal, al final es lo que menos me interesa, lo que más me interesa son vuestros comentarios, las suscripciones, la pasta que se puede llegar a ganar, bueno, toda una serie de cosas, pero la placa, verdaderamente, lo digo porque aquellos que la idealicéis, soñar con idealizarla, solo os advierto, no os asustéis si una vez que se cumple el sueño, queda un poquito corto de la expectativa, porque a mí personalmente me pasó y quizá me equivoco, no le quito mérito, repito que si recibes la placa y si Manquer llega al millón, cojonudo, y si yo llego al millón, cojonudo, no es que voy a decir, no, no me mandéis la placa, recibiré la placa, encantado y significará mucho para mí, pero no tanto por la placa, sino por el hecho, no es tanto el objeto, al final, a eso me refiero, que ves el objeto y ves un objeto, al final lo importante es lo que está detrás, y lo que está detrás sois vosotros y vosotros no estáis en esa placa, vosotros estáis en los vídeos, en los comentarios, en los likes, en los dislikes, en todas estas cosas es donde realmente estáis vosotros, y entonces, claro, la placa inanimada en tu estantería, al mirarla no ves, no os vemos, yo no os veo a vosotros, yo a vosotros os veo cuando veo los likes, los comentarios, cuando veo las reacciones, ahí sí que os veo, entonces, claro, ¿dónde estáis vosotros? ¿En la placa o en los vídeos? En los vídeos, entonces al final la placa queda un poco deslucida, pero bueno, es igual, que en definitiva, felicidades para Manquer por llegar al medio millón, es un numerazo, nada, sigue tío, porque a ver, al ritmo que vas, en dos años estás en el millón, o sea, dos años, dos años y medio, calculo, no sé, no he hecho la progresión matemática, pero yo calculo que si sigues así, en dos años estás por ahí rondando el millón, así que sigue pegándole fuerte, porque creo que es un caso de éxito a imitar, en muchos casos, y que hay muchas lecciones del caso Manquer que cada uno puede extraer, yo evidentemente he extraído las mías, y una de las que he extraído es no bajar nunca los brazos, verdaderamente, es algo que ya sabía por mi actividad anterior, pero bueno, en esto de YouTube es muy fácil desanimarse, es muy fácil, y esto es un mensaje ya no para Manquer, sino para el resto de YouTubers pequeños que están empezando ahora, desanimarse es lo más fácil del mundo en YouTube, y dejar de hacer los vídeos es lo más fácil de hacer en YouTube, pero aquel que aguanta, aguanta, aguanta y no para, habitualmente algún tipo de recompensa acaba teniendo, puede tardar tres años, puede tardar ocho, pero si sigues y te gusta esto, bueno, tienes que, claro, es que al final el que algo quiere, algo le cuesta, esto siempre ha sido así y siempre será así. Bueno, vamos a hablar entonces de las camisetas del Barça, también os recuerdo que tenéis el volumen 2 del Spider Cooler disponible, y que os podéis suscribir a este canal y visitar el canal de Venom que está en la descripción, historias de Venom. Las dos camisetas, bueno, no hay mucha historia que comentar sobre las camisetas, una camiseta tiene un color mostaza y el otro tiene un color gris con una cruz blaugrana, un gris medio chotingo, medio malote, y luego el otro, como digo, un mostaza que sabéis que el Barça ha tirado mucho de amarillo en la segunda equipación y digamos que se vuelve un poco al amarillo, pero amostazado, es un color más apagado, no es un amarillo chillón, sino que es un amarillo de mostaza. Tío, si te has puesto una puta mostaza encima de las patatas, pues color patata, color patata-mostaza, yo que sé, o sea, no sé cómo explicarlo, es que claro, si el color mostaza no te viene a la cabeza automáticamente porque no eres muy de mostaza, pues no lo vas a pillar, pero es como los nuevos Peugeot, hay unos Peugeot que han salido ahora, no sé si el 2008, 2009, bueno, uno deportivo que justamente en el anuncio sale un color mostaza, bueno, pues está inspirado parece en ese color mostacillo esa segunda equipación del Barça. Una segunda equipación, lo digo que el Barça ha jugado mucho con estas tonalidades alrededor del amarillo, porque si os acordáis, esta temporada pasada la segunda equipación era también amarilla. De hecho, estas segundas y terceras equipaciones que ahora no son tan necesarias, antiguamente, para los que no lo sepáis, la segunda equipación era muy, muy importante, además de para no confundirte con cuando eran equipos tipo Levante, que entonces ya es un lío visual para el propio jugador, sobre todo para el tema televisiones, porque cuando la televisión era en blanco y negro, había que hacer una gran distinción entre los dos equipos, si las camisetas tenían que ser muy distintas, si tú tenías una camiseta muy oscura, con unos colores muy determinados, para que en una televisión en blanco y negro se viera bien, la segunda equipación tenía que ser totalmente opuesta a la primera equipación, por lo tanto, era normal que el Madrid tuviera un traje oscuro y el Barça tuviera un traje muy claro como segunda equipación. Era un poco una forma, porque si veis un partido en blanco y negro, que yo he visto de niño partidos en blanco y negro, cuando los ves en blanco y negro, hostia, hay que tener ojo de halcón como los dos vayan de oscuro, no te aclaras de quién es quién, o sea, puede haber un pupurri bastante, tu cerebro acaba bastante desquiciado intentando adivinar quién es quién, al final lo acabas, encuentras cuñas visuales y tu cerebro se adapta a la situación, pero evidentemente luego te ponen algo en color y es como, joder, ¿sabes? Se te da como un subidón de decir, ahora sí que veo, ahora sí sé quién es quién. Y esto, fijaros, para los que no habéis visto nunca el fútbol en blanco y negro, esto os lo voy a comparar al día del Clásico. ¿Os acordáis que el Clásico, el Barça jugaba de amarillo y el Madrid jugaba, creo que de negro, el día del 0-4? Bueno, a que no parecía un Clásico, a que tu cerebro tardó un rato casi casi en meterse incluso en la emoción del partido como consecuencia de que los colores no eran los habituales. Bueno, pues imagínate esto transportado al blanco y negro, o sea, que te cagas. Bueno, pero es verdad, las segundas equipaciones que, por cierto, espero que estas segundas equipaciones, y me tocan mucho las pelotas, porque estas segundas equipaciones o terceras, mirad, mirad lo mismo. La verdad que como no hay un color o como no hay un formato típico de camiseta, de segunda camiseta, sino que la segunda camiseta y terceras sí que son camisetas que se han podido guarrear, sí que se ha podido hacer con ellas un poco lo que te diera la realísima gana. Ahí sí que la creatividad y el cambio de color y los patrones, y si querías hacer rayas verticales, horizontales, cuadrados, redondas, ahí, mirad, que hagan lo que les dé la puta gana, porque esa camiseta nadie tiene en su cabeza una identificación del Barça relacionada con esas camisetas, nadie. O sea, todos aceptamos que la segunda y tercera camisetas son a la buena de Dios, lo que salga, y lo que salga lo acepto. No lo me voy a poner a criticar, por eso el análisis de estas camisetas es inexistente porque no hay mucho análisis. Es un tema muy subjetivo de si te gusta o no te gusta el color mostaza, si te gusta o no el color ese grisáceo raro que no dice nada con la cruz del Barça haciendo cruz con blaugrana, ¿no? Esto ya es, bueno, es muy, muy aleatorio. Habrá gente que las verá y les fliparán, habrá gente que las verán y dirán que son una puta mierda. Bueno, esto ya es muy subjetivo. A nivel Barça, a nivel identidad, a mí me la rempampinfla porque son camisetas que habitualmente no se utilizan y que ya asumo que cuando toca hacerlo es para no confundirte con el rival y por lo tanto tienes que hacer algo totalmente diferente a lo que lleva el rival. No puedes tener un patrón predefinido y tienes que tener una segunda y tercera porque, bueno, pues porque tienes que tener alternativas en caso de que los colores sean muy parecidos o en caso de que se considere que es mejor cambiar de camiseta. Lo que no me gusta, y que esto creo que es lo que se hizo el día del Bernabéu, es que los equipos se coordinen para vender más camisetas de la segunda equipación jodernos un clásico jugando con la segunda o tercera equipación. Y creo que quizá más que hablar de si me gustan o no estas camisetas, que repito, no me entusiasman, pero rara vez la segunda o tercera equipación a mí me ha entusiasmado. Sí me compré la que era de la bandera de Cataluña porque me pareció muy interesante el concepto de barras, pero en lugar de rojas a blaugranas, amarillas y rojas. Y porque, coño, soy de Cataluña y me siento catalán. O sea que tampoco es un secreto. No soy independentista, pero esto no quita que no soy catalán. Me siento muy catalán. Entonces, bueno, pues a mí me hacía ilusión tener una camiseta con la bandera catalana de mi comunidad. Entonces, bueno, pues nada, pues me la compré. Es de las pocas veces que me he comprado que he priorizado la segunda equipación sobre la primera. Esta es una, ¿no? Es una camiseta que me gustó y llegó mi cumpleaños. Y ya sabéis que aquí en mi casa me regalan a veces mi camiseta con el número de años que cumplo. Si este año me regalaron una sería el 51. Pues ese año dije, oye, si me vais a regalar la camiseta, que sea la segunda, no la primera. Y ese año me regalaron la segunda, que era esa bandera. Bueno, que tampoco, a ver, tampoco me la habré puesto tres veces en mi vida. Tampoco crees. Yo me pongo mucho la más original de todas, que creo que es la que más me gusta, es la de la final de Wembley, que es la que más se parece a la del Barça original de los últimos años. Si no recuerdo mal, podría estar equivocado. La final de Wembley con Guardiola me refiero. Sí, no había otra final de Wembley con el Barça desde Guardiola. Así que bueno, lo que sí me gustaría, repito, es que no se hicieran cochinadas como la del día del Bernabéu. Yo, un clásico Barça-Madrid, lo quiero ver jugar con el Madrid de Blanco y el Barça de Blaugrana. Aquí, allí o en Marte. Me importa tres pitos. No quiero inventos con gaseosa cuando juegan el Barça y el Madrid. Un clásico no me gusta. Me gusta que el Barça respete y el Madrid respeten sus colores, porque igual que ver un partido en blanco y negro no me ha tocado de cojones, aunque bueno, cuando no había nada mejor era eso que nada, el problema del blanco y negro no era el blanco y negro en sí mismo, porque si nunca habías visto en color te parecía una maravilla. El problema era que yo, por ejemplo, en mi casa igual teníamos televisión en color, íbamos a ver a mis abuelos, mis abuelos todavía no habían actualizado a la tele en color, había un partido de fútbol, lo veíamos todos, coño, blanco y negro. Y decías, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Bueno, pero esto es normal, es como si tú juegas hoy a la Play 4 y mañana te ponen la Play 1 delante de los morros. Vas a coger la Play 1, vas a ver la ventana y la vas a tirar. O sea, directamente. Prefiero no jugar. O vas a jugar, pero te vas a decir, madre mía lo que estoy haciendo, ¿sabes? Bueno, pues esto es un poquito lo que pasaba con el puto blanco y negro, que es de estas cosas que cuando no tienes otra cosa es cojonudo, pero cuando tienes televisión en color el blanco y negro no lo quieres ver ni en pintura. Bueno, camisetas anunciadas son las que os he dicho, color mostacilla, gris con la cruz, ni chicha ni limoná, no me dicen nada, me da lo mismo. Mientras el Barça intente respetar la primera equipación y no nos meta la segunda y la tercera como producto de marketing en partidos de gran trascendencia, porque los partidos de gran importancia yo quiero ver al Barça con sus colores, porque tanto Barça y Madrid nos identificamos mucho con nuestro color. Es una parte muy importante de la identificación de tu equipo de fútbol. Y lo que no puede ser es que por un tema de marketing, yo os lo digo ahora, me da igual aquello. Es que el dinero... Bueno, hay que poner un... Si todos los clubes le ponen un límite a eso, nadie tendrá una ventaja competitiva porque uno sí que lo hará y el otro no. Esto es como cuando el Barça no quería tener publicidad y los demás sí. Tienes que decir, hombre, Barça, ponte publicidad en la camiseta porque te estás perdiendo un pastizal y entonces no eres competitivo. Pero en este caso, que no es la publicidad, que es la camiseta, Barça y Madrid podrían decir, tío, sacrificamos el derbi o el clásico, perdón, hagámoslo con las camisetas originales, que es lo que la gente quiere ver, que es lo que a la gente le pone cachonda. O sea, es que es así, es que nos pone cachondos. Yo entiendo, el 04 es cojonudo, pero hostia, el recuerdo del 04 vestido de blaugrana y el Madrid de blanco mola mucho más que vestido de amarillo y el Madrid de negro. ¿Qué queréis que os diga? Es una idiotez, sí, es una idiotez, pero es una idiotez que a mí me importa. Ya está, entonces al final las idioteces que a mí me importan para mí no son idioteces. Supongo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? No digo con esto, sino con otras cosas. Así que bueno, señores, esto es lo que os quería comentar sobre las camisetas. Poco y nada, pero bueno, ahí están, anunciadas y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. Gracias.